invocadores quieren comprar los mejores juegos y al mejor precio los invito a conocer g2a la mejor tienda de videojuegos online además usa el código las para un cashback muy muy especial link en la descripción de este vídeo que está el invocadores sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo muchachos sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición amigos míos de las boys muchachos y las boys el noticiero de los deportes electrónicos amigos hoy tenemos noticias ya terminó el MSI ya comienzan a venirse lentamente las ligas y comenzaremos con la tradición habitual de toda la cobertura de los esports del mundo mundial solamente es quien que no se olviden de dejar su like hoy dejen su like en el vídeo porque hay noticias muy interesantes como la noticia amigos míos que ocurrió hace un par de días tres días específicamente TSM se va de la LCS si lo escucharon bien TSM dice adiós a la LCS al parecer este split va a ser el último en el que compiten eso es lo que señaló regional a través de la cuenta oficial del equipo pero señalan que se van de la LCS pero que no se van de los esports y que específicamente no se van explicando exactamente a cuál liga sería pero si se dijo que sería liga tier 1 por ende descargamos a cualquier wildcard como sea LLA civilol porque son ligas tier 2 tier 1 queda LCK LPL y LEC cuáles son las opciones más viables al parecer sería LPL y LEC LCK no habría por dónde pero si en LPL al parecer y en LEC habrían opciones la más interesante vendría de LPL donde al parecer TSM se fusionaría con un equipo allá o compraría el spot de un equipo y mantendría la marca allá esto hay que tomarlo de dos maneras primero para mí es positivo para TSM porque realmente TSM ya se veía como una escuadra quemada en el CIES no le estaban saliendo bien las cosas el equipo venía yendo de menos a menos a menos malas inversiones venía saliendo todo mal entonces creo que es una manera de la gente de TSM de decir saben que tomémonos un descanso vayamos otra liga refresquémonos y quizás podemos volver en un par de años más nuevamente competir a la región que nos viene a hacer o sea lo veo como un punto de darse un respiro para tomar aire y volver esa es como la sensación que me da a mí desde el punto de vista TSM para las personas o específicamente para la liga que esta noticia es malísima es para la LCS la LCS es una de las ligas más antiguas de los deportes electrónicos que tan solo en un año se estaría quedando sin sus dos equipos más representativos si LG vendió su cupo y TSM abandonaría es decir para 2024 dos de las marcas que fundaron los CIES por en LCS TSM y Counter Logic Gaming no estarán evidentemente es el fin de una era pero también esto da cuenta de que la LCS no pudo cumplir las expectativas ni de los fans ni de los equipos en relación a todo lo que prometió en su momento así que nada es una noticia que no yo no la considero una noticia triste pero si no es una noticia que me parece que probablemente más ligas o más equipos van a comenzar a seguir o sea yo siento que hay ciertos mercados como el CIES que son sumamente caros que son sumamente poco viables desde el punto de vista económico para los equipos y quizás ir a otras ligas a competir a otras regiones puede ser más rentable y finalmente te pueden gustar mucho los esports pero esto es un negocio y lo que quieren los inversionistas es sacar ganancias y que esto me parece que no va a ser la última vez que lo que lo veremos amigos míos como tampoco veremos esto sorpresa total infiniti amigos míos infiniti esports se despidió de su top laner cerito bueno ustedes conocen seguramente a cerito top laner que tuvo un buen paso por la cuadra de isurus ahí salió de isurus bastante bien pasó a extend y ahí se termina de consolidar muy sólido y luego da el salto ya un salto importante como lo es infiniti esports en su carrera era sin lugar a dudas el top laner de proyección el top laner al cual se tenían muchas expectativas de él y daba la sensación de que infiniti iba a ser su casa por mucho tiempo pero no sorpresa a cuando bueno todavía falta para que cierre el mercado de pases pero la gente infiniti le dice adiós a cerito el tema que esto puede haber terminado como una noticia de que cerito se va nomás pero no porque cerito tuite lo siguiente te deseamos 60 éxitos pero también te dejamos bajas contrato hasta que todos los equipos cierren y no te decimos nada hasta el tuve directamente hablemos de lo que es mena y amigos míos y porque empezó la temporada de humo de smoke claro vienen los rumores de fichajes de jugadores que vienen de jugadores que van y bueno tenemos el roster de leviatán sería puentiño panca que me gusta kiefer me gusta no te me gusta y es me bu lol esto sería el roster de leviatán además como head couch les marlon evidentemente es un roster hay que decirlo el conservador conservador un roster que no arriesga mucho yo creo que apunta media tabla media tabla panca que kiefer han demostrado que tienen tienen chapa de cracks pero evidentemente es un roster que apunta media tabla panca que kiefer nuevamente una oportunidad en la lla de verdad que eso me pone feliz porque creo que panca que en la jungla es de verdad buenísimo y kiefer también otra cosa es panca que la de carrie quizás no se le dio nomás en el competitivo pero la jungla de verdad que a mí me gusta ahora bien no voy a criticar a leviatán por este roster ni voy a decir que es malo ni nada por el estilo porque entiendo la situación de leviatán leviatán entra de la elea asumiendo un mar de deudas que le dejó de kings entonces no podemos pedir que además de asumir las deudas salvar la liga prácticamente vengan con un roster top tier para buscar su primera clasificación a world o sea no no da cualquier billetera prudente amigo te dice para así que me gusta hay que ver hay que ver cómo van dar este roster pero es un es un proyecto interesante como interesante también es amigos amigos las noticias que llegan que un xd1 podría llegar a la poderosísima l lea así alim a este lo castigamos varias veces no era tan bueno hay que decir honor era mejor honor era bastante mejor él y mi honor estuvieron peleándose el tiempo un puesto y honor se lo comió pero con sexo el ime de todas formas tuvo siguió haciendo su carrera el lc que es un jugador que yo creo que podría quizás estar al nivel de one flick honestamente así que va a ser una adquisición interesante si es que se llega a confirmar según las fuentes de lucas el jugador llegaría a team ace así que team ace volvería a la estrategia de los coreanos es interesante insisto me gusta pero hemos tenido tantas malas experiencias con coreanos que realmente decir no este es buenísimo la va a romper y muchas veces no pasa entonces es un xd1 que viene a jugar a algún equipo de la lla así hay que ver cómo le irá pero realmente no sé si tengo que generar mi expectativas o no porque también hay que ver qué es lo con qué lo va a rodear el equipo de team ace porque por ejemplo habíamos otra girona parán que también el nombre u mamita quería parán pero no pasó nada entonces hay que tener ojito hay que tener cuidado como también va a tener que tener cuidado faker amigos míos porque sí porque la gente de 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 t1 evidentemente soy un vegano fichó dos nuevos jugadores amigos míos sí y dos nuevos mid laners nice y podi pero claro ficharon al equipo de academia de la siki challenge pero los rumores dicen lo que se cuenta es que nice trae un buen nivelazo dice que juega bastante nice así que habrá que verlo evidentemente pero bueno por lo menos t1 siempre sacando talento de abajo y pueden verlo lo que ha pasado con el último talento campo que han promovido o sea ceus y honor ahí están compitiendo contra los mejores del mundo así que si suben alguno de estos y lo prueban podríamos tener por qué no el siguiente fakers y claro como me gustaría hacer clickbait con eso pero bueno como también me gustaría hacer clickbait con este MSI 2023 yo honestamente sentí que fue un MSI me debo confesarlo no me movió nada este MSI no sé si fue el horario no sé si fue el formato a mí el formato no me gustó pero al parecer eso es una cosa mía personal porque en términos de viewership amigos míos fue uno de los MSI más vistos tuvo un promedio de vistas superior al MSI de 2021 por lo menos en occidente con 796 mil viewers a diferencia de lo que pasó en 2021 que fueron 711 mil viewers así que hay una subida importante lo mismo con el pico de viewers el año 2022 picó en cerca de 2 millones 200 y este año picó en cerca de 2 millones 300 la partida de T1 versus GD Gaming y eso que T1 y GD Gaming no llegaron a la final sino esta cifra se pudo haber aumentado así que creo que los números respaldan a este MSI yo insisto para mí fue un MSI raro pero quizás simplemente fue una cosa del horario de Europa o quizás no me no me convenció el formato pero quizás me irá encantando a futuro lo importante es que le fue bien y eso es positivo para el ecosistema de los eSports sin lugar a dudas como también es positivo para el ecosistema de los eSports que vuelve la poderosísima LCK en junio amigos míos el día miércoles 7 de junio vuelve la LCK que versus Hangualive DK versus LCB y T1 de Dynasties se agarra combos el viernes 9 así que ya comiencen a notarlos en sus calendarios porque evidentemente tendremos toda la cobertura de la LCK acá en el canal LASPIC y en el canal Papi LASPIC así que nada amigos míos como siempre yo soy LASPIC nos vemos un besito hasta luego chao chao chau chau